Esta noche nos encontramos con Darpin que es lo que sucedió Parece que ha sido una noche emotiva para muchos aficionados Parece que se ha descontrolado, parece que una noche de nostalgia Después de lo sucedido al final de este evento ¿Qué te puedo decir? Fui mejor Me confío Y si no se gana Pero esta vez perdí Voy a reconocerlo Me ganó Me confío en la prescripción en este momento Gracias